¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy, como puedes ver, te traigo este corset hecho a crochet. Es muy fácil de hacer y también necesite muy poquitos materiales. Y pues vamos a comenzar. Para este corset yo necesité aproximadamente 60 gramos de estambre del número 4. Y mi crochet de número 3.75. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Y vamos a hacer cadenas. Estas cadenas dependen de qué tan largo quieres que sea tu corset. Como puedes ver, yo lo hice más largo de la parte de enfrente y fue disminuyendo hacia la parte de la espalda. Yo estoy haciendo 25 cadenas. Aquí como puedes ver ya las tengo hechas. Miden aproximadamente 16 centímetros y medio. Pero tú lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Vamos a comenzar por esta cadenita. Vamos a estar entrando, realizando un punto bajo. Y si este video te está gustando, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así nos vamos a ir por todas las cadenitas haciendo puntos bajos. Aquí ya como puedes ver me quedan dos cadenitas. Entonces vamos a estar terminando con puntos bajos también. Y así es como nos va quedando nuestro tejido. Esta es la primer vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es una cadenita extra y vamos a estar volteando nuestro tejido. Ahora lo que vamos a hacer son los hoyitos por donde vamos a estar pasando nuestra cinta donde ajustamos el corset. Para esto vamos a hacer un punto medio alto o media vareta como muchos lo llaman. Entonces tomamos hilada, entramos por el primer punto, hilada, salimos. Como puedes ver nos quedan tres enlacitas o cadenitas y vamos a tomar hilada y pasar por esas tres. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una cadena extra y vamos a estar dejando pasar un punto y vamos a entrar por el siguiente. Tomamos hilada, dejamos pasar este punto, entramos en el siguiente, tomamos hilada y salimos. Nos quedan tres de nuevo. Así que tomamos hilada y vamos a pasar por esos tres. Aquí como puedes ver ya se formó nuestro primer hoyito. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a entrar por el siguiente punto haciendo un medio punto alto. Ahora lo que vamos a hacer fue lo que hicimos en un principio, una cadenita extra. Ahora vamos a dejar pasar un punto, nos vamos a pasar al segundo y vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos al inicio. Y así formamos nuestro segundo hoyito. Aquí recuerda, hacemos un punto medio alto de nuevo sin pasarnos un hoyito. ¿Notas cómo nos van quedando? Aquí ya nos corresponde hacer de nuevo una cadena extra y pasarnos un punto. Y ya tenemos hecho el tercer hoyito. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al final. Aquí ya me quedan dos puntos, acabo de hacer dos puntos medio altos seguidos. Entonces ya vamos a hacer nuestra cadenita extra. Dejamos pasar un punto. Y en el último vamos a terminar con un punto medio alto de nuevo. Y tenemos hecho nuestro último hoyito. Hacemos una cadena extra. Y giramos nuestro tejido. Y así es como se ven. Ahora para la siguiente vuelta lo que vamos a estar haciendo son puntos altos o varetas, como le gustes llamar. Para esto vamos a estar entrando por el primer punto. Vamos a tomar hilada. Entramos por ese punto. Tomamos hilada y salimos. Y nos quedan tres cadenitas como puedes ver. Vamos a tomar hilada y pasar por dos de ellas. Y nos quedan dos. Tomamos hilada de nuevo y pasamos por esas dos restantes. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el hoyito que hicimos. Tomamos hilada, entramos, salimos. Tomamos hilada y pasamos por dos y por dos. Ahora lo vamos a hacer en el punto siguiente. De nuevo en el siguiente punto. Y ahora en el hoyito completo. Y así nos vamos a ir hasta que terminemos esta vuelta. Aquí ya estamos en el último punto y vamos a hacer nuestro último punto alto. Y así es como nos va quedando hasta ahora nuestro tejido. Ahora vamos a hacer una cadena extra y de nuevo vamos a estar girando nuestro tejido. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle ese efecto en donde la parte de enfrente se ve más grande y va a ir disminuyendo poco a poco. Para esto vamos a estar haciendo disminuciones. Para nuestra primera disminución lo que vamos a hacer es que tomamos hilada y entramos por este punto. Entramos, tomamos hilada y salimos. Tomamos hilada, pasamos por dos. Y vamos a estar entrando por el siguiente punto. Hilada, entramos, salimos y nos quedan cuatro. Pasamos por dos. Y vamos a pasar después por tres. Y esta fue nuestra disminución. Ahora, a partir de aquí en adelante vamos a estar haciendo puntos altos normales. Dejando libres los dos últimos puntos para hacer una disminución también. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos a los dos últimos. Aquí ya llegamos a los dos puntos donde haremos la disminución. Entramos por el primer punto. Nos quedan tres. Pasamos por dos. Entramos por el siguiente punto. Nos quedan cuatro. Pasamos por dos. Y pasamos por tres. Y hacemos nuestra cadena extra. Aquí correspondería voltear nuestro tejido. Pero quería enseñarte que aquí ya se notan las disminuciones que hicimos en las esquinas. Lo siguiente que vamos a hacer son cuatro vueltas más exactamente como la que acabamos de hacer. Con disminuciones en las orillas y puntos altos en medio. Para que se vaya disminuyendo el tamaño de nuestro corset. Aquí como puedes ver yo ya hice mis cinco vueltas. Con disminuciones en las esquinas y puntos altos en medio. Aquí ya le di la forma que yo quería. Entonces ahora lo que voy a hacer es la parte de la espalda. Para esto vamos a estar utilizando únicamente puntos altos. Porque este punto tiende a ser un poco elástico. Entonces nos va a permitir que nuestro corset se estire. Para el momento en el que nosotros lo queramos estar jalando. Para que nos dé ese efecto de ajustado. Entonces continuamos con nuestros puntos altos. Hilada. Entramos por el primer punto. Salimos. Nos quedan tres cadenas. Pasamos por dos. Y pasamos por las dos restantes. Y así nos vamos a ir por cada uno de los puntos que vayamos encontrando. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos acá. Acá. Aquí ya estamos por terminar esta primer fila. Y vamos a cerrar de la misma manera. Hacemos nuestra cadena extra. Y antes de girar. Aquí quiero que notes que ya se está empezando a ver de manera recta. Que va a ser donde va a ir nuestra espalda como ya te había mencionado. Ahora para ver qué tan largo tenemos que hacer este pedazo. Yo te recomiendo que te lo midas. Como puedes ver aquí ya lo avancé bastante. Entonces cuando te lo midas. Jálalo un poco. Para que de esta manera tomes en cuenta el espacio que te queda para hacer el otro frente. Yo aquí voy a dejar un espacio libre. Porque quiero que se vea donde pasa en nuestra cuerdita. Ok. Entonces ya solo nos falta hacer el otro frente. En el otro extremo. En realidad es básicamente lo mismo. Pero en vez de trabajar con disminuciones. Ahora lo haremos con aumentos. Y terminaremos las últimas filas como lo hicimos en el otro frente. Y ya solo nos faltará hacer nuestra cuerdita. Entonces nuestros aumentos estarán al igual que el otro frente en las esquinas. Recuerdas que en el otro frente trabajamos con disminuciones en las esquinas. Y en medio puntos altos. Y así nos fuimos haciendo 5 vueltas. Entonces lo que haremos ahora serán 5 vueltas. Pero con aumento en la esquina. Puntos altos en medio. Aumento. Puntos altos. Aumento. Y así nos iremos teniendo aumentos en las esquinas y puntos altos en medio. 5 vueltas también. Ahora para hacer los aumentos vamos a hacer un punto alto en el primer punto que encontremos. Ahora en el mismo punto vamos a estar realizando el mismo punto alto. Esto es un aumento. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Si notas estamos haciendo uno en cada punto. Aquí ya estamos en el último punto. entonces vamos a estar haciendo dos puntos altos de nuevo en ese mismo punto este es el primero ahora haremos el segundo en el mismo punto y así es como nos queda nuestra primera vuelta recuerda deben de ser cinco después de hacerlas nos corresponde hacer lo mismo que hicimos con el otro frente pero el orden cambiaría un poco sería una fila de puntos altos luego los hoyitos y terminamos con puntos bajos y así es como nos estaría quedando ahora pasaremos a hacer nuestra cinta para esto voy a tomar una tira de estambre y voy a hacer un nudo deslizado o corredizo y voy a empezar a hacer cadenas aproximadamente hice 200 cadenas tú si quieres tu lazo más largo puedes hacer más pero te recomiendo no hagas menos de estas porque si no te va a quedar muy corta aquí yo ya tengo mis 200 cadenitas entonces lo que voy a estar haciendo es entrar por esta cadenita voy a tomar una hilada y voy a salir y esa cadenita la voy a pasar por debajo de la otra aquí te lo repito una vez más entramos tomamos hilada salimos y esa cadenita va a entrar por la que teníamos ya en nuestro ganchillo aquí va de nuevo y así nos vamos a ir por cada una de las cadenitas hasta que terminemos con las 200 cadenas aquí como puedes ver ya estamos en la última vamos a hacer una cadena extra y cortar el resto de estambre vamos a sacar y a jalar un poco para que se forme un nudito y estas las vamos a estar escondiendo con nuestra aguja para estambre así es como nos está quedando el corset y antes de ponerle la cinta que acabamos de hacer vamos a hacer un pequeño lán en la parte de abajo esto es opcional también podrías dejarlo así como está pero pues yo quería hacerle este detalle lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con un nudo corredizo vamos a sacarlo de nuestro ganchillo y vamos a entrar por el primer punto de los frentes vamos a ajustar un poco y vamos a pasarlo por este punto ahora vamos a hacer una cadena extra lo siguiente que vamos a hacer son aumentos es decir dos puntos altos en cada uno de los puntos aquí tenemos nuestro primer punto alto y ahora haremos el segundo entrando por ese mismo punto y haremos lo mismo en el siguiente y aquí va el segundo en ese mismo punto y esos aumentos nos van a estar dando ese efecto a holán y es lo que voy a estar haciendo por cada uno de los puntos hasta llegar al otro frente y listo así es como terminamos nuestro corset a crochet espero este vídeo haya sido de tu ayuda cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y muchas pero muchas gracias por verte